¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Deportes 9. Arrancamos la semana y arrancamos una semana bastante especial porque recordamos todos que esta es la semana más especial para todos los leoneses y leonesas después de Semana Santa porque se celebran en la capital leonesa las fiestas de San Freiland, nuestras fiestas más tradicionales y desde aquí pues tenemos que hacer un alto, mejor dicho un paréntesis en el camino así que no tendremos programa de una hora como habitualmente hacemos sino que nos iremos hasta la media hora pero eso sí durante lunes, martes, miércoles y viernes el jueves tenemos nuestra querida gala de presentación porque luego tendremos un programa especial de las fiestas de San Freiland así que pues tenemos que hacer paso a nuestras fiestas más tradicionales. Hoy hablaremos largo y tendido de lo que fue una nueva victoria de la Cultural, la quinta ya en 6 partidos, 16 de 18 puntos, segundo mejor arranque de la historia del club en defensa con tan solo 2 goles en contra, el mejor arranque de la historia del club y lo hicieron después de conseguir una de las victorias más importantes de lo que va de temporada porque visitaban la casa de Unionistas, visitaban el Reina Sofía, escenario donde Unionistas había ganado los 7 partidos anteriores que había jugado así que no lo tenían nada fácil los leoneses y con un 1-2 pues se llevaron los 3 puntos para León, los goles de Diego Barri, además salmantino de nacimiento muy especial para él después de un gran taconazo de Luis Chacón y Juan Artola que se estrenaba como goleador del equipo. Hablaremos largo y tendido de lo que va a ser, o mejor dicho de lo que ha sido esa victoria, esa quinta victoria de la Cultural en 6 partidos como siempre con nuestro compañero de la cadena SER, con Miguel Orejas que estuvo allí en el Reina Sofía y también hablemos de las palabras de los protagonistas, de Raúl Yona y del propio Diego Barri, del autor del primer gol que hablaba después del partido. Así que nada más, con el equipo de realización de la nueva televisión, Alejandro Lozano, Pablo Gómez, les saludo ya a Cristian Fernández y vamos con los principales temas del día de la mano de Cupra Regio, Auto León. Y arrancamos la semana con el fútbol, victoria por todo lo alto para la Cultural ante Unionistas, que firma su segundo mejor arranque histórico con 16 de 18 puntos logrados. Los leoneses, que lograron el triunfo por 1-2 con goles de Barri y Juan Artola, mantienen por sexta semana consecutiva la primera posición, sacando 5 puntos al segundo y tan solo habiendo concedido dos goles en contra. Ahora, los de Yona prepararán dos partidos seguidos en el Reino de León. Al otro lado del Manzanal, la Deportiva logra su segunda victoria de la temporada al imponerse a los Asuna Promesas por 0-3 en Tajonar. El doblete de Borja Valle y el tanto de Álex Costas, el que estábamos viendo en imágenes, supusieron el mejor partido de lo que va de temporada para los bercianos, que escalan hasta la novena posición y ya se sitúan a tan solo tres puntos de los puestos de playoff. Fútbol de tercera federación. Este fin hemos tenido el Júpiter Leones 5, Briviesca 1, La Virgen del Camino 0, Burgos B0, Atlético Mesillés 1, Becerril 1 y El Mazán 1, Atlético Astorga 3. Los Maragatos, por cierto, líderes de la categoría, seguidos del Júpiter Leones. Y en preferente, Onzonilla 0, Peñaranda de Bracamonte 0, Villa de Semancas 1, Deportiva B1, Béjar Industrial 4, Saliegos 3 y La Bañeza 1, Moraleja 1. Cerrando el fútbol, en la tercera federación femenina, el Olímpico de León ya es líder en solitario. Las leonesas lograron su cuarta victoria en cuatro partidos, imponiéndose por un contundente 0-4 al Ralo Vieto en Asturias. El equipo dirigido por Vitoro suma además su cuarta portería 0 de la temporada y saca tres puntos a la zona de playoff. En Balomano, este fin de semana, la banca de mar no ha tenido competición y los leoneses ya preparan el choque de este viernes en el Palacio ante el Bada Huesca. Hoy, por cierto, asamblea de socios en el club en el que votarán, entre otras cosas, si se añade un suplemento a los aficionados en los partidos europeos. El Caja Rural Cleva arranca la competición esta semana. Así que este fin de en Balomano hemos tenido en Premio Nacional el Ezequiel 4, Valles Larroba 17, Royal Premium Gijón 34 y Lula de Mar 32, Balomano-Santoña 27. Y adelanta la cadena SER. Incorporación inmediata en la banca de mar del jugador de 32 años, Rodrigo Benítez. El pívot brasileño ha sido elegido por la entidad marista para cubrir la baja por larga duración de Iván Popovich. Procede el Bada Huesca, casualmente siguiente rival de los leoneses, y firma por esta temporada más las dos siguientes. Pasamos al baloncesto. El Clínica Ponferrada se lleva la Copa de Castilla y León tras vencer también a Lidia Valentín a la cultural por 59-58 en un duelo plagado de igualdad de principio a fin. Esta semana comienza la segunda federación con los versionos visitando Melilla y los de Luis Castillo recibiendo las Algeciras. Y por último, en el fútbol sala. Este fin hemos tenido en tercera el Ciudad de Arevalo 3, Villa Quilambre Futsal 4, La Bañeza 8, 3 columnas 6, Arcos de la Llana 4, Trepalio 3. Y el derbi entre Cistierna y Ponfer sala se saldó con victoria para los bercianos por 2-5. Y en la división de honor juvenil, Trepalio 7, La Esperanza Rangers 0. Hasta aquí los principales temas del día, todas las cosas que hemos tenido este fin de semana. Así que nada, arrancamos y hasta Deportes Nuevo Express con el mundo del fútbol a vuelta de pausa. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés. Local totalmente climatizado, 3 salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba al de Cecina, jamón ibérico, setas y cabrales. O atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato Mejor Cachopo de España. O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra, Bodegón Asturleonés. Estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿lo vas a perder? ¡Gracias! 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 Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros. Descubre más en cupraofficial.es Si te preguntan, di que no te gusta León. Cuanto menos sepan, mejor. Aparcarás antes. Disfrutarás de su arte, de sus espacios naturales. ¡Oh! ¡Oh! De sus quesos, sus carnes, sus productos excepcionales, de su gente. Todo para ti. Y te quedará la tranquilidad, los servicios y la calidad de vida. ¡Para ti solito! Parece una broma, pero si no valoramos nuestra tierra, difícilmente lo harán otros. Quiera tu tierra, quiera León, porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural. Porque somos León. Con más de 350 metros cuadrados de exposición, en Bicicletas Carlos encontrarás una amplia gama de bicicletas, tanto de carretera como de montaña. Asesoramiento personalizado por profesionales con una amplia experiencia en el sector. Contamos con un amplio surtido en ropa, calzado y todo tipo de complementos. Y tranquilo, si tu bicicleta se estropea, contamos con un servicio de reparación. Ven a Bicicletas Carlos y disfruta de la vida a dos ruedas. Arrancamos ya los motores de este Deportes 9. Arrancamos ya la semana y lo hacemos, como estábamos diciendo, con la victoria que tuvo la Cultural en la pasada noche del sábado. Dos a uno, o mejor dicho, uno o dos frente a unistas de Salamanca. Los goles de Diego Barri tras un pase espectacular de tacón de Luis Chacón y luego de Juan Artola, que se estrenaba como goleador del Club Leonés. Pues han supuesto los siguientes tres puntos de la Cultural y sobre todo esa sexta semana como líderes de la categoría. Segundo mejor arranque de la historia del club. Y en cuanto a números defensivos, tan solo dos goles en seis partidos. Mejor arranque a nivel defensivo también de la historia del club. Para analizar un poco más lo que fue esa victoria en Sierra Charra, esa victoria en un campo muy difícil como era el Reina Sofía. Recordábamos siete partidos seguidos ganados que había encadenado unistas. Tengo ya aquí a mi compañero de la cadena SER, micrófono amarillo en mano, Miguel Orejas. Muy buenas. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dejamos tirados además allí por Salamanca. Sí, salimos del campo a las doce y media, no veas para encontrar un sitio para cenar. Pero bueno, merece la pena por el gran partido de la Cultural y sobre todo por los puntos que al final es de lo que se trata en este juego. Luego escucharemos un poco las palabras de los protas, pero lo que estás diciendo, un inicio de partido totalmente arrollador por parte de la Culto, que incluso pudieron caer más de un gol. Mejor partido fuera de casa en el momento de lo que va de Liga. Sí, sí, sí. Además, en general, todo el partido. La primera parte sí que fue diferente a la segunda, porque la Culto salió a mandar, cosa que tiene mucho mérito viendo el campo que era. Llegaban con siete victorias ellas en casa, tres temporadas la Culto sin ganar en Salamanca y el campo lleno, o sea, un ambientazo importante en contra, además. Y es que los de Univista se pasaron el partido persiguiendo sombras. La primera parte la Culto sale a mandar, tienen la pelota, en campo rival además, roba arriba, ocasiones, posesión y ya te digo que los de Univistas se estaban persiguiendo sombras. Marca el gol Barri en una gran jugada de, bueno, del empuje del equipo de ir, porque hay un par de rechaces de Mono Justo, de Calderón. Siguen insistiendo, eso de estar el equipo muy cerca de la portería rival y luego acaba con el tacón de lucha con y el gol de Barri. La Culto merece casi ir al descanso con más diferencia. Pero bueno, después del paso por los vestuarios, cambia un poco la tónica, ellos hacen un par de cambios, se van más arriba, con más corazón que con cabeza y que con fútbol, porque la plantilla es bastante peor que la de la cultural a nivel de calidad. Y acepta ese rol también la cultural de sufrir, de competir, de no perder la cara al partido, de entregar la pelota, porque bueno, el equipo estaba también canchado, ellos apretaban, pero aún así no hubo partido, casi no hubo peligro porque Bañuces, que no creo que no tuvo ni que intervenir. La Culto, ya sabes cómo es también fuera de casa, que se siente a gusto defendiendo y además defendiendo un marcador positivo. En una contra sale Álvaro y Artola por fin aparece y los del banquillo esta vez sí que aportaron. Y luego al final, pues bueno, decía Jona eso del desorden un poco, al final es que está bien explicado. No fue ni que ellos fuesen a por el partido ni a empatar el 0-2, sino que se lo encuentren, y dicen, mira, ya que hemos llegado hasta aquí, pues vamos a ver qué pasa en el descuento. Y al final, pues mira, la cultural consiguió llevarse los tres puntos en el mejor partido de la temporada, en casa y fuera, por ahí. El tanto en contra que llega justo en los últimos instantes, no sé si es en propia puerta de Necosatrustegui, de Imanol Vaz, la federación se lo ha dado a Imanol, pero bueno, viendo la jugada repetida, pues da un poquito de lugar a dudas. Incluso unionistas, que tiene justo al filo ya del final del partido, una que le pega en la espalda a uno de los jugadores, se va por encima del arguero, pero bueno, los tres puntos que se volvieron para León. Hablamos de nombres, hablamos de nombres porque titularidad para Rodri Suárez, recordamos que aquí Fornos no salía desde ese puesto de titular, debut de Guzmán Ortega, que era el único después de amigo que aún no había podido debutar, doble punto otra vez con Manu Justo y con Antón Escobar, que ya se sabe perfectamente que rinden mucho más cuando está uno justo al lado del otro. Al final son bastantes nombres a tener en cuenta. Sí, ¿ha dicho a Barri? Sí, me lo he dicho a Barri. Dije las novedades, más o menos. Sí. Bueno, él entró, que fue suplente el último día en casa, yo creo, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. Entró en los últimos minutos el mejor del partido. Luego la línea defensiva, pues como si hubiese jugado Fornos, un muy buen nivel de Rodri, que estuvo más destacado casi en la segunda parte, cuando ellos apretan, él hace un par de despejes de cabeza de mucho mérito, mantiene la línea defensiva en su sitio. Y luego los demás, nombres otra vez arriba. Sí que fue un doble punta más canónico, ¿no? Al uso con Manu Justo arriba del todo, no tanto de media punta como el último día en casa. Y con un buen Calderón, ¿eh? Un buen Calderón. No se notó la baja de Pibe como sí se notaba en otros momentos, ¿no? Como en Zamora, que Calderón no se regateaba ni a su sombra. Muy bien Calderón. Y luego también insisto en los de la segunda parte. Entra Artola, que tiene otra parte del gol, yo creo, pero otra sensación, ¿no? Se la echaban y se las quedaba, ganaba duelos. Entonces, bueno, van subiéndose al barco de la cultural, están todos muy enchufados y tiene que ser esto, ¿no? Porque la plantilla es corta, ya de por sí, y más con las lesiones. Y tienen que subirse todos y están todos enchufados porque la plantilla es corta y ahora mucho más sin Pibe, que yo creo que va a estar mínimo un mes de baja. Amigo, lo hablábamos el otro día, pues eso, tres, cuatro meses. Y Fornos que ha vuelto a entrenar. Pero bueno, es muy positivo que cada vez se vayan sumando más jugadores, sí. Con Pibe, además, tenemos que adelantar que son entre tres y cuatro semanas. Es duda, sobre todo para el partido de Andorra, aunque más especial sobre todo va a ser esa siguiente semana con el derbi frente a la deportiva, pero de momento Pibe, que no va a estar, coincidiendo demás con, digamos, vamos, la reacción de Carlos Calderón en esa banda, que al menos el otro día, pues sí que dejó buenos atismos que se parecían perdidos en él de los últimos partidos. Sí, hacer de virtud la necesidad, ¿no? Se dice así el dicho, yo creo. Bueno, la gente lo entiende seguro. Pero es lo que hay. Al final, si dejan el hueco libre, por lo que sea, sanciones, decisiones técnicas o lesiones, si el que quiere jugar tiene que demostrarlo, ¿no? Y Artola aportó también Calderón. Y hablabas de Pibe, pues sí, yo pensaba que ojalá llegase para el partido de Andorra, que es una... Va a ser esa duda para ese partido. Final, porque está allá arriba contigo y tal, el gran partido de la primera vuelta, luego además está el derbi, ojalá llegar con 22 puntos, creo que se puede llegar, ¿no? Son 16 y 6-22, sí. Sí, justo. Así que a ver las cuentas del calendario. De momento lo que está claro es que el calendario es bastante bueno para la cultural, van a ser dos partidos seguidos en el Reino de León, este fin de contra Tarazona, el siguiente contra Orense, un rival de la parte baja. Orense que es un recién ascendido, pero cuidado con los recién ascendidos porque, por ejemplo, ahí está el Baracaldo en esa segunda posición. Vamos con palabras de protagonistas. Hablaba Raúl Yuna después del encuentro. Escuchamos al técnico riojano de la cultural. Creo que dos minutos no pueden empañar el gran trabajo del equipo durante todo el partido, ¿no? Creo que han sido dos minutos de descontrol, que éramos conscientes que podía pasar en algún momento del partido por donde estábamos jugando, ¿no? Creo que tiene mucho mérito la salida del partido que ha hecho el equipo, con mucha personalidad, teniendo muy claro lo que queríamos hacer, conquistando espacios que pensábamos que nos podían dar ventajas. Y, bueno, pues la verdad que el trabajo a nivel, te diría, a nivel táctico del equipo en defensa, pues creo que durante todo el partido, pues ha sido bestial hasta el punto de que, bueno, pues no han tenido ninguna ocasión, ¿no? No contabilizamos ninguna ocasión del rival. Y creo que, bueno, pues el equipo ha estado, pues sobre todo con la personalidad que le estábamos pidiendo para poder afrontar un partido como el de hoy en un estadio, pues sí, Abo, de pronto te diría que hemos hecho muchas cosas bien, que me han gustado mucho. Creo que, como te digo, hemos estado muy ordenados a nivel defensivo, han trabajado mucho los dos puntas y han evitado junto con los extremos que ellos pudieran de alguna forma lanzar balones fácil. Creo que luego en los duelos hemos estado realmente bien. Rodri, pues eso, un jugador que hasta ahora no había tenido trascendencia. Creo que ha estado, pues eso, a nivel de todo el equipo. Y creo que luego con Balón, pues hemos sido un equipo reconocible, un equipo que ha jugado, creo que muy bien a Ráfagas. Hemos sometido al rival y, bueno, y de hecho, bueno, estoy, pues eso, muy satisfecho por todo lo que hemos conseguido para poder lograr la victoria porque de otra forma sería imposible. Bueno, pues sobre todo seguir manteniendo, como te digo, ese día a día, ¿no? Siendo capaces de nuestro día a día, mantener esa competitividad, ese grupo, esa unión de que, bueno, pues todos los jugadores tienen una implicación máxima, todos los jugadores están trabajando para intentar tener minutos en el once y de forma que luego, pues cuando tenemos que tomar decisiones y sacar a gente en el segundo tiempo, estamos viendo que tienen una respuesta espectacular, ¿no? Mientras seamos capaces de conseguir eso, que es, como te digo, ese es el reto y ese es el objetivo, pues entiendo que vamos por el muy buen camino. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Raúl Llona, la última, por un fallo que no tiene audio, pues hablaba sobre todo de ese gran desplazamiento que había tenido la cultural, cerca de 600 personas, muchas personas, bueno, se la preguntabas tú de últimas, Miguel, o que había sido otro gran desplazamiento de la cultural fuera de casa. Se lo preguntaba el único que estaba allí. Ah, y el micrófono que había, el otro, el rojo ese... No lo sé, yo voy a lo mío, ya sabes que... No, estaba el amarillo de Sergio Valdés, de la SER de allí. Bueno, la última respuesta dice que está muy contento de que la gente se gaste el tiempo y el dinero en ir a verles y que, bueno, es que le pregunto, bueno, un mensaje a la gente, dice, al final mandamos todos los días mensajes y va a más, a más, a más, o sea que, bueno, viento en popa a tu abuela. No, 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 de momento pues no se puede quejar la cultu con esos 6.000 socios que se anunciaron la semana pasada, esos casi 600 desplazados al Reina Sofía, pues bueno, buena tarde que se... Y el bono de San Fruilán, además. El bono de San Fruilán, que lo han sacado, es verdad, lo han sacado hoy, recientemente. Y bueno, ahí está finiquitado lo que fue ese partido frente a un inicio de Salamanca, partido complicado, por eso mismo de la casa que era. Pero bueno, es que estamos ahora mismo, ya hablando un poco en general, ya no voy a decir arranque porque ya son 6 partidos, yo creo que el arranque ya se quedó atrás, pero es que estamos hablando. Dos goles tan solo en contra en 6 partidos. Ningún partido perdido. Segundo mejor arranque de la historia del club. Igual al mejor arranque de un equipo de primera federación. Al final es que estos números, desde 1958, creo que rescataba a Pedro González, que no se daban aquí en la Ribera del Bernesga. Sí, además yo le leí el otro día en el Twitter, yo le preguntaré que si se gana el sábado en casa, es el mejor arranque ya de la historia. De la historia. En 101 años. No, no, de lo que va de historia. Estaba echando cuentas mientras hablabas del tema de los goles en contra. Claro, si en las 6 jornadas son 2 en contra, en 12 son 4, en 24 son 4 goles. Te plantas en 38 con... No creo que siga así la línea, pero oye, que si fuera así, perfecto. Bueno, el Mansillé subió con un gol encajado cada dos partidos. O sea que... No, son cifras de equipo que tiene algo. Son cosas de un brillo especial, de equipo, ojalá campeón, de equipo grande. Me recuerda cada día que pasa más al Madrid, salvando las muchas distancias, de que al final tienes tantos jugadores tan buenos que sin jugar bien va a caerle alguna pelota que las van a meter para adentro, ¿no? Y se vio hasta ahora. Y ahora, jugando bien, es que puedes plantarte en cualquier campo y hacer un gran partido, ¿no? Y merecer ganar por más de un gol. Entonces, tiene también lo de la segunda parte, que yo le destaco mucho, que es el competir siempre y no perder la cara. Y era hasta disfrutar del sufrimiento, el sufrir la victoria. Porque, si te das cuenta, bueno, tú no estabas, pero igual en la tele sí lo viste. Como Barry, cuando es cambiado, en el peor momento de partido que mete a presa, creo que fue, se gira a la grada y le hace, vamos, y a algún taco, seguro, y dices, joder, si es que lo están disfrutando y están, como se dice, con el culo apretado, porque estaban ellos apretando justo en ese momento, ¿no? Que, bueno, tampoco era un acosi de río, pero sí con vagones largos. Sí, claro, empezaba inquietar. Bueno, un momento de sufrimiento. Y ves que la gente lo está sufriendo, ¿no? Y el saber sufrir, además, tener calidad, me parece dos cosas muy importantes. Y, además, el reto defensivo que tiene este equipo, que al final te plantas en Salamanca el otro día, solo con Viti y con Guzmán, que Guzmán al final tenía cero partidos en primera federación y Viti tenía diez minutos en la primera vuelta, en lo que va de temporada. Entonces, con esos guarismos de los suplentes, de decir es que, aún así, el equipo defiende muy bien cuando estaba bajo mínimos. Es verdad, tanto la inclusión de Guzmán Ortega como de Viti y Ruiz, al final, revulsivos que pueden, y perfectamente lo han demostrado, valer y mucho durante, vamos, el tiempo que están sobre el terreno del juego. Hablamos antes de Diego Barri, pues, fue el protagonista que tuvo después del partido, recordamos, Salvan Tiro Nacimiento, mucho más especial para él ese tanto. No había marcado ningún gol oficial hasta lo que fuera temporada pasada. Ese gol, recordamos todos, frente al Nasti de Tarragona. Y esa temporada ya lleva dos goles. Es el bueno de Diego Barri, que decía eso después del partido. El primer tiempo ha sido muy bueno, no se puede decir otra cosa. Creo que hemos estado a la altura, el equipo sigue creciendo y teníamos ese debe, ¿no?, de tener buenas sensaciones fuera de casa y hoy por fin lo hemos conseguido. Sí, esa es la palabra, competir. Hemos aguantado, nos hemos juntado cuando había que hacerlo. Ellos tienen ahí una grada que es una barbaridad, que les ayuda muchísimo, pero el equipo ha mostrado personalidad, ha mostrado lo que hay que tener, que no lo voy a decir, pero lo que hay que tener en esas situaciones y nos hemos sobrepuesto a, como te digo, un campo que todos sabemos de la complicación que tiene y el equipo ha estado realmente fuerte ahí defensivamente, aunque nos han hecho un gol, pero hemos conseguido amarrar el resultado. Pues es que justo le estaba hablando ahora con él, es una jugada que hemos calcado un día en un entrenamiento, que yo sabía, según le llega el balón, yo sé que él tiene esa capacidad, sé que seguramente me había visto y yo la estaba pidiendo y sabía que me la podía dar y por eso pues he confiado. Y bueno, ya te digo que tenemos un gol calcado en un entrenamiento y para eso sirve también entrenar, ¿no? Para conocer a los jugadores, en este caso Luis es un fenómeno, es un jugador como la copa de un pino. No se puede pedir nada más, la grada es un espectáculo. Que vengan lo que hicieron en Zamora, lo que han hecho hoy, para nosotros este apoyo es vital, es importantísimo. Estamos muy, muy contentos de lo que estamos generando este año en León. Ya son 6.000 abonados, que es una cifra que, bueno, hay que resaltarla y ojalá que siga creciendo, que se sigan animando a estos desplazamientos porque a nosotros nos dan la vida, ¿no? Y nos llevan muchos ratos en volandas. Y bueno, sobre todo muy, muy contentos porque puedan disfrutar de esta victoria y se puedan volver contentos para casa. Palabras de Diego Barri. Las palabras del autor del primer tanto de los leoneses. Empieza fundamental, además del otro día frente a unionistas. Y además muy majo, ¿eh, Miguel? Muy majo, muy salado. Bueno, hay unos cuantos muy majos. Sí, no, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, majo, al final, normalidad. ¿Qué es lo que se pide? Que van a trabajar ellos. No gente que se crea dioses, ni ese tipo de cosas, te llaman por el nombre. Tanto no los conozco, pero normalidad, que van a trabajar ellos y nosotros. Y hasta hace cuatro días no había normalidad en el club, por lo que fuese. No, no, no. Pero bueno. Cerramos lo que es el apartado de unionistas. Abrimos la semana con el partido que tenemos el próximo sábado, 5 de octubre, 7 y media de la tarde, Estadio Reino de León, que va a estar muy bonito, porque sabemos desde aquí que van a hacer cosas por San Froilán. No sé si trae los pendones o algo, pero bueno, siempre se celebra bastante nuestra fiesta más tradicional. Y viene Terrazona. Viene un Terrazona, que es verdad que le falta un partido, pero ahora mismo están por los puestos bajos de la tabla. Así que, bueno, partido para no fiarse, porque siempre se suele utilizar el tópico de partidos trampa, este tipo de encuentros. Sí, sí, hombre. Yo tengo ganas de que llegue el viernes y preguntarle a Yona por estos dos partidos en casa. Porque al final es una gran prueba de exigencia. Es que todo lo que no sea sumar los seis puntos es una pequeña decepción, ¿no? Fracasos no hay en el deporte, pero es una decepción por tal y como está el equipo. Yo no creo que sea una decepción por cómo está el equipo. Por decir, bueno, hemos hecho todo esto, no pasa nada por un pinchazo. Yo creo que el sentimiento de la afición sería esa, de, bueno, no pasa nada, nos hemos despistado. Sí, pero sería un pequeño bajón, ¿eh? Sería un pequeño bajón, yo creo. Y tal y como está el equipo, yo les preguntaba a los dos, a Barry y a Yona después del partido, oye, ¿y el techo de este equipo ahora cuál es? Que se planta en casa de un equipo que está ganando mucho en su casa, vas y le ganas de la forma en la que lo ganas. Y ahora, ¿qué? ¿Los retos cuáles son? Y yo creo que un reto es el sacar los seis de seis en casa dos semanas. Me recuerda mucho a la temporada pasada cuando jugaron también dos en casa seguidos por el mes de noviembre o así, que fue cuando el equipo ya dio un empujón y se puso líder. Y es que los partidos en casa te dan mucho. Yo hablaba con Juan Simón antes de empezar a montar los cables en Salamanca y digo, yo firmo el empate. Y dice, no, no, y yo, y yo. O sea que... Yo dije en la zona mixta, dije, no, firmo el empate. Yo lo daba bueno, yo daba bueno el punto en Salamanca y los seis de casa. O sea, imagínate, en vez de dar siete, dar, o sea, el poder conseguir nueve, ¿no? Ojalá, es un reto para el equipo, para que siga la gente yendo al campo. Si en horarios un poco anormales había cinco mil personas, en un sábado, como Dios manda, a las seis y media, siete y media, van a ser los dos, tiene que haber una buena entrada. Entonces, bueno, yo espero un gran partido en lo deportivo y en lo ambiental para que la Cultura llegue, ojalá, con 22 puntos Andorra, que sería sacarle muchos al... Estamos hablando de que si se cumple lo que está el guión escrito y la Cultura le gana los dos siguientes, perdón, los dos siguientes en el Reino de León, estaríamos hablando de que serían siete partidos ganados y tan solo uno empatado. Son números, vamos, totalmente monstruosos y sobre todo teniendo en cuenta salidas, el partido frente a Alenteiro. Alenteiro lleva tres partidos seguidos ganados. Sí, lo iba a decir ahora, el Zamora. El partido de Zamora, 5-0 el otro día que endosa el Zamora. Este, que era el más difícil a lo mejor a la postre sobre el dibujo y lo ganas, vamos, es verdad que un ajustado 1-2, pero que podría haber sido mucho más. Es que estamos hablando de un mérito muy grande para esta Cultura. Sí, pero estamos aquí jugando al fútbol tuyo solo, sin la tabla, sin los rivales, que luego llega, por ejemplo, el Barça con rotaciones y le mete cuatro, o sea, es una, ¿eh? A un Barça que iba a romper los registros del Datamartino, creo que era en la racha de los nueve victorias seguidas en un arranque. Bueno, esto es fútbol y juegan 11 tíos que también quieren ganar y ahora pone mucho a jugar contra esta Cultura. Es que es como el Madrid, al final todos se motivan cuando juegan contra los de blanco, también ahora en Primera Federación, que es el rival a batir, el rival que mejor juega, porque está jugando muy bien, el rival que más gana, el rival que no le marcan gol y el rival al que la ve la gente. Y entonces la gente que venga de Tarazón a jugar, jugadores, dirán, oye, que es el partido para lucirme, ¿no? Y yo creo que entiendan el venir al reino como un escaparate y va a ser muy complicado, pero bueno, va a ser un buen partido seguro, porque va a ir John a comer antes al bodegón, o sea, que eso va... Miguel Orejas, compañero de la cadena SER, muchísimas gracias, te escuchamos en León Deportivo y nos vemos en la gala del jueves. El jueves, tengo ganas, ¿eh? Vamos Charlie y yo, así que ganas de que nos enseñes ahí un poco tu casa. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Un placer, como siempre, chao. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí, al otro lado de la televisión, cuando son ya las 6 y 32 minutos, como siempre, o bueno, como siempre no, vuelvo a hacer el aviso que esta semana tenemos programación especial, por eso mismo de ser las fiestas de San Froilán, enseguida os ofrecemos el primer capítulo de este especial fiestas de San Froilán. Recordamos, mañana se vienen por aquí los de deportes autóctonos, el miércoles se viene la lucha leonesa, el jueves tenemos gala, y el Berns analizan un poco la previa de todo lo que va a ser el deporte del fin de semana. Alejandro Lozano y Pablo Gómez en la técnica, se despide Cristian Fernández, nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí, en la 9. Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros.